La Secretaría de Salud Federal informó que en los últimos 14 días se identificaron un total de 60 casos confirmados y 105 probables a viruela símica o del mono en el país. El informe técnico quincenal de Vigilancia Epidemiológica en México, disponible en el sitio viruela.salud.gov.mx, refiere que desde la confirmación del primer caso el 28 de mayo de 2022 y hasta el 6 de febrero de 2023 se han identificado 6.385 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de ellas 3.828 fueron confirmadas, 329 se encuentran en estudio y 2.228 han sido descartadas mediante prueba de laboratorio. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en las 32 entidades federativas del país, donde Zacatecas mantiene un número acumulado de 5 casos de viruela del mono. En cuanto a la distribución por sexo asignado al nacer, el predominio es en hombres, con el 97%. El grupo etario de 30 a 34 años es el de mayor prevalencia, el cual presenta tasa de incidencia de 9.8 por cada 100.000 habitantes, es decir, 997 de los 3.828 casos confirmados. Respecto al género de los casos confirmados de viruela del mono, que brindan información, 95.75% corresponde a masculino y 3.3% femenino, 0.23% es no binario, 0.09% es bigénero, 0.2% transgénero y 0.43% corresponde a otro grupo. Los síntomas constantes son exantema en 100% de los casos, seguido de fiebre con 72.2% y dolores de cabeza con 62.8%. Son más vulnerables a desarrollar la enfermedad quienes viven con VIH, padecen sífilis y diabetes, entre otras. Hasta el 6 de enero se han identificado 14 defunciones, de las cuales 4 se relacionan directamente con la infección por Mpox o viruela del mono, 2 no se asocian con esta causa y 8 se encuentran en análisis por un grupo de personas expertas en materia de infectología y epidemiología para definir si existe asociación causal. Se trata de 13 hombres y una mujer, quienes durante la atención médica presentaron lesiones compatibles con Mpox o viruela símica y que posterior al estudio de laboratorio fueron confirmadas. Al 6 de febrero en el mundo se reportaron 85.645 casos confirmados de viruela del mono en 110 países, territorios y áreas en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, así como 92 defunciones. Esta enfermedad dura en promedio 21 días y se transmite por contacto directo con las secreciones de una persona enferma a través de mucosas o lesiones de la piel, gotitas respiratorias y objetos contaminados con líquidos corporales. Se puede prevenir al evitar contacto físico directo con personas enfermas o que se sospecha pudieran tener la enfermedad. El contacto sexual es una actividad que debe tomarse en cuenta, ya que se contagia por contacto muy estrecho entre dos o más personas. Quienes cuidan a familiares con la enfermedad deben lavar con agua tibia y detergente, la ropa, toallas y sabanas de la persona enferma y los utensilios para comer. Además, limpiar y desinfectar superficies contaminadas. En caso de presentar síntomas, las y los pacientes deben evitar acercarse a otras personas y no acudir a lugares públicos. Gracias. 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 Gracias.